La Universidad de Stanford, este de los 70, básicamente lo que hacían era ponían a estudiantes en dos roles diferentes, roles de guardas o roles de prisioneros, y simulaban, estuvieron ahí encerrados de forma voluntaria, participaban, aleatoriamente se elegían a los sujetos y participaban de forma voluntaria durante unos días en lo que era el estudio simulando una prisión, y a unos se les daba la instrucción de que tenían que ser los guardas y de alguna forma mantener el orden, etc., y a los otros las instrucciones de que tenían que ser los prisioneros y tenían que obedecer y acatar las órdenes que les dieran los guardas. Pues tuvieron que parar el experimento hace unos días porque estaban siendo tan fuertes los efectos de meterse en el rol que estaban pasando ya los límites de lo éticamente aceptable, total que tuvieron que parar el experimento. Esto mismo se ha replicado posteriormente, en el 2001, la BBC hizo una réplica, digamos, ya como más moderno, de hecho se grabó en vídeo, una especie de gran hermano, pero replicando el experimento, y los resultados fueron los mismos, con la variante de que, bueno, sí que lo que es el saberte observado tenía efectos sobre la conducta que se desplegaba o no, pero al final los roles se asumían igualmente. Nos puede sonar un poco extremo esto, pero no tenemos más que mirar a realidades que no tenemos tan lejanas, como por ejemplo los campos de concentración nazi, o sea, todo lo que pasó con el nazismo. Al final, cuando te metes en un rol, lo puedes llevar hasta el extremo, desgraciadamente, y a unos niveles que a veces no nos imaginamos, pero la realidad es esa.